Buenos días, estimado tutor. Mi nombre es Enríquez Médicis Vallardo Cristian. Soy de la provincia del Carchi, ciudad de Tulcán, y estudio en la Universidad Técnica Particular de Loja, la carrera de Derecho. Para comentar los dos criterios de los dos autores, primeramente vamos a consultar lo que es la definición de persona, en donde podemos identificar que una persona es un ser dotado de razón, de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Su significado puede tratarse desde diferentes perspectivas. Por eso se puede identificar que el ser humano es un ser sociable y es por ello que la interacción con los demás supone una de las más importantes dimensiones que están presentes en su vida. A continuación voy a dar mi comentario crítico de la definición de la persona entre los conceptos que indican Fernando Rielo y lo de Víctor Frank. Como puedo decir que Fernando Rielo indica que la persona humana es imagen y semejanza de las personas divinas, porque éstas se constituyen en único principio de operación la cual proporcionan a aquella su propio carácter genético. Esto es su divina presencia constitutiva. A diferencia de Víctor Frank, que indica que cada persona es una novedad absoluta, no es un individuo dentro de una especie, sino un ser insistituible, tanto es así que Frank afirma que el padre de cada uno no es su progenitor, sino sólo el testigo del milagro de la aparición de un ser totalmente novedoso. Puedo concluir que el ser persona es aceptarse como individuo digno, libre y responsable dentro de la comunidad humana. Ser persona es reconocernos como seres caracterizados por el uso libre de la razón, la voluntad y el sentimiento en la definición de nuestro camino existencial. Las dimensiones que explican a la complejidad del ser humano han sido expuestas desde diferentes disciplinas del saber a lo largo de la historia. La antropología han indagado en el análisis de las dimensiones que se integran en el ser humano. Eso con respecto a mi tarea, estimado tutor, muchas gracias.